La postura predispone a nuestro cuerpo para determinadas acciones. Si vamos a cargar peso, conviene mantener la espalda recta y las rodillas presionadas. En cambio, si saltamos al agua desde cierta altura, querremos juntar nuestras piernas y nos estiraremos de la cabeza a los pies como una aguja. Para dormir, tumbarse boca arriba es una buena opción, pero no es la única. La postura para tocar el chelo es una cosa bastante personal. Pretender que hay una única postura que es la correcta es pretender que todos tenemos el mismo cuerpo y tocamos el mismo instrumento. Pero los hay altos, bajos, gordos, flacos y realmente nuestra constitución no es un factor decisivo para tocar bien. Lo que pretendo al hablar de cómo me coloco para tocar es dar algunas ideas que os sirvan a vosotros para encontrar vuestra propia postura. Al estudiar cualquier instrumento se insiste siempre en la relajación. Es necesario porque ante situaciones adversas tendemos a responder con tensión. No obstante, sin tensión no hay acción. La cuestión es que si tenemos que desenroscar una tuerca oxidada, puede venirnos muy bien un apretón extremo. Nos esforzamos, desenroscamos y a descansar. El problema viene cuando no es una tuerca, sino cien. En ese caso necesitamos la herramienta adecuada que nos permite ejercer la fuerza necesaria sin agotarnos. Por ejemplo, esta llave de carraca. Y es que el problema no es someterse a un esfuerzo, sino que ese esfuerzo nos deje agotados. Y después, antes de que podamos recuperarnos, tengamos que continuar esforzándonos. Un esfuerzo extremo en comparación con nuestra resistencia provocará dolor, insensibilidad y falta de control en el movimiento. Por ello, debemos buscar una postura que favorezca que los esfuerzos más intensos correspondan a la musculatura más potente y, por lo tanto, más resistente. Me he cambiado de ropa porque me parece interesante que se vea lo que pasa aquí y aquí. Comenzaremos como si fuéramos a tocar, sentados en el borde de la silla, con las piernas un poco separadas. Entonces, nos ponemos de pie. Separaremos los dedos de los pies y tensamos las espinillas y los gemelos. Tensamos también los cuádriceps y las rodillas subirán. El hueso de la rabadilla lo apuntamos hacia el suelo y metemos hacia adentro el abdomen. Los hombros hacia atrás y hacia abajo y la cabeza la estiramos y la llevamos también hacia atrás, de manera que la espalda queda lo más recta que es posible. Inspiramos nuevamente y al soltar el aire nos sentamos. Como he dicho, nos sentamos en el borde de la silla, sobre los isquiones, esos huesos que tenemos en el trasero. De este modo, nuestro propio peso no aplastará la musculatura de esta zona. Además, los pies quedarán apuntando hacia delante, en paralelo, para que las piernas tiendan a cerrarse y nos ayuden a sujetar el instrumento. Esta postura nos resultará cómoda para tocar en las posiciones del mástil, siempre que no tengamos que poner el arco muy, muy cerca del puente. La postura constituye un centro de referencia en torno al cual organizar el movimiento y las tensiones que conlleva. Ya he dicho que estas tensiones han de ser proporcionales al tren motor que las soporta. Por ello, nos conviene estar muy atentos al equilibrio de nuestro cuerpo. Por ejemplo, he explicado, al hablar de la colocación de la cabeza, cómo tirábamos de ella hacia atrás y hacia arriba. De este modo, rectificamos las vértebras del cuello y centramos su peso, que descenderá a través de la columna vertebral hasta los citados isquiones. Los músculos del cuello y de la parte de arriba de la espalda quedan así más relajados, ganando resistencia, flexibilidad y precisión. Por lo tanto, una postura equilibrada conduce a un mejor rendimiento. Sin embargo, dado que continuamente estamos en movimiento, el punto de equilibrio de nuestro cuerpo cambia todo el tiempo. La postura no puede concebirse como algo estático e inmóvil, sino que ha de adaptarse constantemente. Por este motivo, entre otros, a veces un pasaje nos sale estupendamente al talón, pero al tocarlo en la punta da problemas, o viceversa. O un fragmento funciona muy bien en una zona del batidor, pero al subirlo o bajarlo una quinta, pues ya no funciona tan bien. Como consideraciones finales, quisiera advertir sobre dos errores comunes. Ya he dicho que la postura descrita viene muy bien para tocar en las posiciones del mástil. Hoy no quiero entrar en cómo resuelvo yo lo de ir más allá. Prefiero dejarlo para otra entrega, pero es evidente que a menos que seas un gigante, tendrás que doblar la espalda de alguna forma para llegar al final del batidor. Sin embargo, sí desaconsejo encarecidamente el mal hábito de hundir la cabeza en el violonchelo. No solo es una carga enorme para el cuello y la espalda, sino que además falsea nuestra percepción del sonido, pues al tener la cara tan cerca del instrumento nos parecerá que suena mucho más fuerte de lo que es realidad. Además, nuestro campo de división quedará significativamente limitado. En definitiva, estamos más aislados de lo que sucede a nuestro alrededor. Tampoco recomiendo abusar de rotar el torso para adaptarnos a los planos de la primera y la cuarta cuerdas. El motivo es que al girar la cintura escapular, el brazo izquierdo se proyecta fuera del batidor, afectando negativamente a los cambios de posición largos. Eso es todo. Un saludo. Un saludo.